El esfuerzo realizado por las autoridades para erradicar ollas y plazas de vicio en sectores como Barbacoas, Bolívar con la avenida de Greif o La Valladera, aunque efectivo no ha sido suficiente para algunos concejales. Aseguran que las estrategias se tienen que plantear enfocados en los consumidores que en Medellín sobrepasan los 100 mil y también atacar los laboratorios o cristalizaderos de donde proviene la droga, ya que según las denuncias a la ciudad entran por vías principales más de 60 toneladas mensuales, de las cuales aproximadamente 10 son incautadas. No podemos decir vamos a desmantelar ollas de vicio sin desmantelar y contrarrestar los laboratorios o los cristalizaderos. Primero es el uno que el dos y yo creo que tenemos que empezar desarticulando los cristalizaderos y los laboratorios para poder llegar a las ciudades capitales a contrarrestar todo este flagelo oscuro que nos ha dejado muchas víctimas y más en Medellín. Según un informe de inteligencia de la policía en el que se revela que en Medellín hay 160 expendios de vicio y 12 ollas, las comunas donde más se comercializa la droga son. Belén con 25 expendios y 4 ollas, Candelaria o Centro con 23 expendios y una olla, Manrique con 20 expendios y 12 de octubre con 17 expendios y una olla. Yo creo que falta más de lo que hemos hecho. Hay lugares de la ciudad que se reconocen como sitios donde se expenden en gran dimensión drogas de diversos tipos, por ejemplo Barrio Triste, Valladera, Lobaina, Nikitao, Barrio Antioquia. Según la alcaldía y policía, el trabajo realizado en Barbacoas se le suma la extensión de 78 expendios de vicio. Se espera que en los próximos días se inicie la intervención en sectores como Nikitao y Barrio Antioquia.